buenos días buenas tardes buenas noches mis amores como están espero que muy bien bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal y si eres nuevo o nueva pues te doy la bienvenida gracias por suscribirte te lo agradezco mis amores como vieron en el título el día de hoy vamos a estar probando este aceitico si se puede decir así que es de la marca bonfi natural de esencia de aceite de oliva que tiene protector contra los rayos de el sol y también tiene vitamina e es un aceitico pero no es aceitico me pica la nariz es un aceitico pero no es aceitico según lo que dice si yo sé vamos a seguir leyendo para poder entender esta cuestión bueno mis amores ustedes saben que a mí me encanta el aceite para mi cabello y que a mí me gusta que mi cabello se vea brilloso bonito y saludable yo soy amante de este tipo de producto en aceites y también de los aceites entonces mis amores ya me se me terminó el que ya yo había comprado de este le di le di le di uso mi amor y quería probar otro diferente pero con el mismo formato este fue el que ya yo terminé estaba tentada a comprarlo pero vi este y dije no déjame dar la oportunidad a este a ver qué tal me va con este que me llamó la atención de este producto bueno lo mismo que ya dije que tiene protector contra los rayos del sol ya que ustedes saben que así como uno se protege el rostro se protege el cuerpo de los rayos del sol que son muy 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 malos y dan cáncer también hay que proteger el cuero cabelludo y el cabello en sí porque no yo lo hago entonces mis amores eso me llamó la atención que tiene protector contra los rayos del sol y tiene vitamina e también me llamó bastante la atención que es para cabello natural y también para pelucas o sea cabello sintético eso está también súper bien entonces amores míos este producto dice que es corte free corte free o sea que no está testado en animales lo cual eso también es muy bueno que no esté testado en animales este producto me costó 6 dólares con 99 centavos en un supply de aquí washington high manhattan donde yo vivo pero me imagino que no es difícil de encontrar este producto o un producto más o menos así entonces mis amores vamos a estar leyendo aunque lo tiene en tres idiomas vamos a buscar el español y vamos a leerlo y dice brillo para peluca con esencia con esencia de olivo contiene un complejo especial de ingredientes ligeros que son formulados y diseñados para impartir el mayor brillo posible en el pelo humano y pelucas sintéticas eso suena muy bien penetra rápidamente para que el cabello conserve la libertad de movimiento sin sensación grasosa eso también está muy bien porque las que son y los que son amantes como yo del brillo y del aceite no queremos sentir esa sensación grasosa y pegajosa en el cabello en el rostro en el cuerpo no queremos sentir queremos el brillo y lo bonito del brillo pero no queremos sentir esa sensación grasosa y más y son como yo que soy de piel grasa mi amor mucho menos ok seguimos piel grasa sensación grasa perdón disminuye la fricción de la fibra interior para facilitar el peinado y minimizar rupturas durante el secado eso también suena muy bueno instrucciones sostenga la botella de 6 a 8 pulgadas de su cabeza y rocíe sobre el cabello peine de manera uniforme esta fórmula es lo suficientemente ligero como para usar a diario o con la frecuencia necesaria para refrescar también está bien porque lo puedes usar lo puedes utilizar para refrescar tu cabello tanto rizo como lacio me gusta esto también de este producto porque no especifica para qué tipo de cabello en específico es no se puede usar en el cabello rizo como también en el cabello lacio ya que ustedes saben que yo uso los dos tipos de cabello no tengo problema con eso ok a diario la frecuencia necesaria para refrescar precaución inflamable mantenga alejado del calor y el fuego cuando utilice este producto interesante mantenga fuera del alcance de los niños o sea el producto bounty bonfi natural con esencia de oliva con protector de los rayos del sol y vitamina e pues mi amor promete ahora vamos a ver pues lo más importante porque no es solamente que prometa la mil y una maravillas sino que la que en verdad que en verdad que en verdad lo haga que en verdad el producto haga lo que promete so tiene la típica el típico tirador de spray vamos a ver qué tan ok ok me gusta la bruma me gusta la bruma y también me gusta el olorcito porque tiene un olor como perfumado pero suave huele igual que el otro que ya ustedes ya lo han visto en el canal huele igualito que el otro lo único que este tiene esencia de oliva y el otro no ok mis amores este es mi cabello yo me lavé mi cabeza anoche se me secó y no tengo nada puesto no tengo aceite lo único que me puse fue me estuve peinando con esta gelatina que es una de mis favoritas concha el cabello se mete entrando por la boca es una de mis favoritas favoritas ya en el canal pues hay un review más detallado sobre este producto por si les interesa pasar a verlos a mí me encanta esa gelatina ok mis amores vamos a lo que vinimos déjame ver cómo se debe el cabello antes de ponerme el producto para ver lo que me hace o el brillo pues que me va a dar el cabello se ve brilloso está bien para una gelatina vamos a comenzar vamos a ver me gusta la bruma me gusta la bruma ok vamos a ver se siente súper bien al ponerlo porque esto no es incómodo me gusta yo no soy muy amante a este tipo de aplicadores pero este aplicador me gusta ok mis amores ok visiblemente disculpen si me estoy mirando para acá pero me estoy mirando estoy supuesto a mirar aquí ok mis amores visiblemente no sé si ustedes lo vieron pero yo visiblemente lo acabo de ver el cabello se ve brilloso el cabello inmediatamente cogió ese ese brillo que a mí me gusta y que estaba necesitando también en las manos se siente un poco grasoso sí pero yo tengo sudoración excesiva a mí cualquier cosa que tenga aceite me hace sudar de más so se siente grasosito en la mano en el cabello se puede sentir que tengo brillo de aceite sí sí perdón ahora vamos a ver oh wow mis amores sí mirando más de cerca wow sí pude ver el brillo inmediato mis amores mirándolo más de cerca wow me ha gustado este por lo que estoy mirando es un poquito más pesado que el otro será por el aceite de oliva porque el otro no tiene aceite de oliva es más el otro no tiene ni aceite no dice qué tipo de aceite tiene pero también es bueno so me gusta dio brillo inmediato inmediato ya yo pude ver el brillo en mi cabello no se siente pesado lo cual es verdad esas son una de las descripciones que no se siente pesado se siente ligeramente grasosito sí se siente ligeramente grasosito será que puse demasiado no sé tal vez digamos ustedes jajaja pero mi amor me ha gustado me gustó bastante el Pumfy Natural con esencia de oliva de aceite de oliva con protector de los rayos del sol lo cual es muy muy importante para mí y más en este tiempo de verano mi amor este producto lo que es para piscina bueno recuerden que estamos en el problemita este que estamos y no creo que piscina te abierta pero si vas a estar al aire libre playa piscina cuando la vayan a abrir el sol constante este producto es una muy buena opción para cubrir o para proteger o para proteger el cuero cabelludo y el cabello de los rayos del sol porque según el mismo producto pues tiene protector de calor del sol del sol jajaja me enredé jajaja ahora vamos a aclarar algo mis amores a mí me gusta el producto sí me gustó el producto sí me gustó bastante el producto y más que yo soy amante a este tipo de producto pero con eso no quiero dejar dicho que lo que a mí me gusta que lo que a mí me prueba que lo que a mí me va bien pues a ti te va a funcionar igual porque recuerden que todo cabello es diferente y lo que a mí me gusta o a mí me va bien puede que a ti no aclarado eso mi amor jajaja te voy a dar las gracias por llegar hasta el final del videito del día de hoy y sin más bla 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 pues será hasta la próxima gracias por llegar hasta el final bye bye